Un ciudadano surcoreano fue liberado luego de meses de cautiverio en Libia, dijo Seúl el viernes. El asesor presidencial de Seguridad Nacional dijo que el hombre de 62 años fue liberado luego de 315 días de cautiverio. Un chequeo médico indicó que no tiene problemas de salud importantes. Mientras tanto, tres ciudadanos filipinos también han sido liberados, informaron las autoridades. La liberación de los rehenes fue mediada por los Emiratos Árabes Unidos, que trabajó con el propio Ejército Nacional de Libia, dirigido por el comandante Khalifa Hifter. Desde el mes pasado, las fuerzas de Hifter han estado luchando en el oeste de Libia tratando de tomar la capital de Trípoli y han estado atrapados en fuertes combates dentro y alrededor de la ciudad con milicias aliadas con un gobierno apoyado por la ONU. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.